Permiso Permiso Y yo prometo entrenarme Para enseñarte jugando Permiso para regañarte Debo ser duro y sincero Y yo prometo escucharte Sin pedirte nada a cambio Permiso Para prometerte un mundo inabarcable Y comprometerme a un juego interminable Permiso Para comprometerte a vos A ir en busca De tus sueños Prometo Permitirte Volar rumbo sin ciertos Y Permitirte amarrar En otros puertos Prometo Permitirnos El milagro De la libertad Permitirte Permitirte Lemon El milagro Permitirte Permiso pa' equivocarme en este eterno comienzo, prometo aprenderte vos, a iluminar el ocaso. Permiso para juntar las puntas que están distantes, yo prometo no asfixiarte si vos no las ves tan juntas. Permiso para llamarte al silencio algún instante, yo prometo valorar la intención de tus preguntas. Permiso para prometerte un mundo inabarcable y comprometerme a un juego interminable. Permiso para comprometerte a vos a encontrar tu sueño, prometo permitirte volar rumos inciertos y permitirte amarrar en otros puertos, prometo permitirnos el milagro de la libertad. Vivo Directo, las pastillas del abuelo en Rock'n'Pop. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a mi vida que me ha dado tanto.